Me dijo que lo perdonara, que lo siente. Un tiempo después me dijo que no volverá a ocurrir, que le diera otra oportunidad. Hoy recién entiendo que soy una mujer maltratada y que mi sangre son las heridas de todas las mujeres. Luchemos por una vida libre de violencia de género.